Música Queridos corrimanos, queridos laicos, todos ustedes que acompañan nuestra congregación, hoy hemos celebrado el octavo día del capítulo general. Empezamos el día con la Santa Misa, celebrada para todos, no más en grupos, con la presidencia del Padre General, Padre Michael Brell. Pero tuvimos en esta misa la presencia de los laicos que están con nosotros y tuvimos también en esta misa el momento de celebrar, agradecer a Dios y al mismo tiempo, ¿verdad? Por todos los corrimanos que han sido víctimas del COVID. Todos, más de 60 corrimanos han morido en todo el mundo. Así que nosotros agradeciendo todo eso, empezamos nuestros trabajos. Y el trabajo principal ha sido sobre la vida religiosa redactorista, la vida en comunidad. Ustedes pueden ver que hemos tenido mucho que hablar, mucho que agradecer a Dios y mucho también que reimaginar todo eso para nuestros tiempos. Hemos tenido tiempo para la meditación, después para un compartir muy largo sobre estos dos puntos importantes para nosotros. Así que cuando logramos terminar todo el compartir de todos los corrimanos que han tenido posibilidad, han tenido tiempo para compartir sus inquietudes, sus alegrías, sus dificultades también, después de todo eso, entonces hubo un informe sobre América Latina y Caribe, toda la conferencia de América Latina y Caribe, y enseguida un informe sobre América del Norte, la conferencia de América del Norte. Y hemos compartido una vez más todas las preocupaciones, como también todas las conquistas, todo lo que principalmente durante la COVID hemos logrado verdaderamente buscar nuevos caminos de evangelización. Yo creo que es un ambiente muy fraterno, muy abierto y muy sincero, de hablar de las cosas, de las dificultades, de las conquistas, de todo lo que hay en la historia de los red de turistas actuales. Terminamos el día un poquito cansado, es verdad, pero agradeciendo a Dios, porque el ambiente es un ambiente muy bueno, es un ambiente que nos lleva verdaderamente a tener la confianza de compartir y principalmente de esperar para el futuro. Entonces, pedimos a ustedes que sigan orando por nuestro capítulo, intercediendo por nosotros, y que el Espíritu Santo nos ayude, porque tendremos que tomar determinadas decisiones, indicaciones para toda la congregación, y la congregación es una congregación todavía con mucha gente nueva, hay mucha esperanza, y creemos que el capítulo ofrecerá a toda la congregación, por intercesión de la Virgen María, lo que necesitamos para nuestros días, para ser red de turistas hoy, para nuestro pueblo, para nuestro pueblo más pobre, más abandonado. Es eso que queremos. Oren por nosotros y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.